Yo soy un guerrillero proletario, jamás mis ideales dejaré, pelear contra asesinos mercenarios, por ello dar la vida yo juré. Si muero bajo el cielo boliviano, si caigo en Guatemala o en Brasil, muertas locas, adelante, partir. Mi patria será la que abarca el cielo, allí donde surgió la explotación, mis hermanos serán los de aquel suelo, que luchan por tener su redención. Mis hijos son los hijos campesinos, mi madre la de obrero como yo, mi novio, mi esposa, hermano, la del indio, de negro, vietnamita o español. Si muero en el combate venidero, que sea mi sangre, luz y no dolor, que bloque nuevos frentes guerrilleros, que por ti y esa venta en el valor, que vivan las guerrillas proletarias, que luchan con firmeza y decisión, boinas rojas, adelante, partir. Proletarios, campesinos, estudiantes, al fuzil, boinas rojas, adelante, boinas rojas, en su lugar, amén.